Vamos a meditar en la Palabra del Señor. Inclina su rostro por un momentico y vas a decir Señor, quiero estar muy dispuesto a escuchar lo que Tú tienes para mi vida. Aquí estoy Señor, ayúdame a avanzar sabiendo que Tú eres el Rey y que Tú eres el Señor. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret creemos en Ti. Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro alto refugio, nuestro libertador. En Ti confiamos y esperamos. Padre, habla nuestro corazón de tal manera que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Quiero que pensemos en esta mañana acerca de cómo avanzar en el Señor, cómo desarrollar un conocimiento espiritual hermoso que cada día se constituya en un nuevo amanecer, sea algo hermoso en nuestro ser, que sea algo maravilloso en nuestra vida, que podamos decir gracias Señor, cada día, por lo que Tú generas en mi corazón y en mi mente, en mi ser. gracias porque puedo conocerte más y que ese conocimiento sea tan limpio, tan diáfano, tan puro, que podamos decir Señor, gracias porque en Ti está la bendición y está lo más hermoso y lo más lindo para bendición de nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Solo quiero dejar como lectura algunas cosas tomaremos de esta porción, pero qué bueno entender a quién honramos. Salmo 139. Salmo 139. Él es el Rey y Él es el Señor. Y por eso debemos avanzar en la vida cristiana, manteniendo una relación clara y limpia con nuestro Rey. Dice la Escritura, Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Salmo 139. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, Oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste Tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de Tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de Tu presencia? Si hubiera, si subiera a los cielos, allí estás Tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará Tu mano y me asirá Tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y aún las tinieblas no encubren de Ti y la noche resplandecen como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque Tú formaste mis entrañas, Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son Tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de Ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron Tus ojos. Y en Tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son! ¡Oh Dios, Tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¡Despierto y aún estoy contigo! Diga conmigo, ¡Despierto y aún estoy contigo! ¡Desierto, Dios, harás morir al impío! Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra Ti. Tus enemigos toman en vano Tu nombre. No odio, oh Jehová, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra Tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Aleluya. Qué bueno experimentar con el Señor un nuevo amanecer. Dice la Escritura, despierto y aún estoy contigo. Qué bueno conocer al Señor. Yo le invito a que conozcamos al Señor. Señor, el conocimiento siempre será un proceso en nuestra vida. Es algo que lo desarrollamos en nuestra vida cotidiana. El conocer. Señor, yo doy gracias a Dios por los esposos que están hoy acá. Posiblemente algunas parejitas de novios que están pensando en cómo avanzar en la vida. Cómo desarrollar sus sueños en Dios. Bajo los parámetros divinos. Y al hacer yo este saludo, específicamente, tanto a los esposos presentes como a los que son casados, como a los que de pronto han tenido un tiempo de romance, podemos experimentar algo en la vida. Que es necesario que para que un proceso se desarrolle, como es la unión de la pareja en el estado santo del matrimonio, se desarrolla precisamente porque hay un conocimiento. Fue de pronto la historia de cada persona en particular. Se conocieron posiblemente mientras estudiaban su bachillerato, posiblemente en un parque, posiblemente en la empresa. Algunos dirán, yo la conocí o lo conocí en una fiesta. Hay diferentes aspectos. Cómo la persona empieza a conocerse. Algunos dicen, cuando la vi o cuando lo vi, fue amor a primera vista. Y comenzamos a hablar. Y empezamos a enterarnos el uno del otro. A interesarnos en la persona. ¿Qué haces o qué dejas de hacer? A profundizar un poquito en sus deseos, en lo que le gusta o en lo que le disgusta. En conocer el entorno de esa persona, sus familiares. Y empezó ese conocimiento. Una amistad se empieza a desarrollar. Ya se siente el deseo de estar hablando con esa persona continuamente. Conocer más. Y de pronto, a pesar de que hay un acompañamiento a la casa, o al lugar donde uno de ellos reside, inmediatamente se apartan y llega cada uno a su casa, toman el teléfono para seguir conociéndose. Dicen, qué pena, es que se me olvidó preguntarte una cosita, y esto y lo otro. Ay, pues es que a mí también estaba pensando lo mismo. Y empiezan a hablar otro rato ahí. Y siguen conociéndose. Y luego establecen una relación de noviazgo, de aprecio, de cariño. Ya no es por el nombre, sino ya hay una frase más hermosa que hace que la otra persona sea distinguida. Ya es la palabra mi amor, mi vida, mi negrito, mi gordito, mi flaquito, mi bomboncito, etc. Porque ya hay como una pertenencia. Y se conocen más. Y avanzan en ese conocimiento. Y posiblemente empiezan a conocer cosas muy agradables en torno a su vida, al desarrollo de su vida, a su diario vivir, al desarrollo de sus actividades, en el trabajo, en el lugar donde pasan el día totalmente, o la totalidad del día. Y se hace más familiar la persona, más amada, más estimada. Conoce algunos aspectos en cuanto qué le emociona, qué le entristece, qué adolece en su corazón, los triunfos y las derrotas, y cómo ha superado muchas dificultades, y cómo ha avanzado en la vida. Y después de esto, comienza un conocimiento mayor. Y después de esto, el matrimonio, el matrimonio y luego la intimidad, y avanzan, y día a día empiezan a sentirse gozosos, porque tienen a alguien que cuando despiertan, lo encuentran a su lado, tan hermoso, tan irradiante, o tan hermosa y tan preciosa. Y conocen todo, y avanzan, y cada día se enamoran más. Qué bueno es conocerse, ¿cierto, hermanos, esposos y esposas? ¿Qué dicen los esposos? ¿Qué dicen las esposas? ¿Están de acuerdo? Qué hermoso conocerse. Ahora, ¿cómo conocimos al Señor? ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? ¿Cuál fue el desarrollo de tu vida con el Señor? El que todo lo conoce de ti, el que todo lo sabe de ti. Esa voz que llegaba a tu corazón, y que te decía, yo te amo, y que tú decías, ¿dónde? ¿Quién es el que me ama? Y posiblemente en un tiempo de desesperación dijiste, si realmente hay alguien que me ama, si hay un Dios que existe, y estoy en mi angustia más tremenda, te pido que te manifiestes a mí, que me hagas entender que eres real. Y a través de esa exclamación, viene la presencia de Dios sobre tu vida, y empiezas a conocer al Señor. Y te das cuenta que Él conoce todos tus pensamientos, conoce las intenciones de tus pensamientos, conoce tu despertar, te está mirando en el día cuando está el sol radiante, y te está mirando de noche cuando la oscuridad, perdón, cuando la oscuridad está en todo su manifestación. Te ve, te observa, y haces que el corazón de Dios se alegre, o muchas veces haces que el corazón de Dios se entristezca. Pero, lo hermoso en la relación con Dios, es que Él desea que le conozcamos diariamente, y que experimentemos un diario, un nuevo amanecer. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Y lo más hermoso, algo que acompaña el conocimiento, a Dios o en Dios, es que la pureza, lo hermoso de la santidad, hará que cada día le conozcamos más. Él mantiene una relación con aquellos que entienden, que necesitan de Él, que sólo en Él está la vida, que sólo en Él está la bendición, que sólo en Él está la dulzura, que sólo en Él está la palabra de fuerza, la que nos esfuerza, la que nos lleva a la victoria, la que nos hace valientes contra la adversidad, contra aquellas cosas que se levantan, contra nuestra vida, nos hace más que vencedores, porque Él permanece a nuestro lado, desde el momento en que le recibimos. Amén. Amén. Desde el momento en que comenzamos a conocerle, aquel día en el cual Tú le dijiste, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, te hago partícipe de todo mi ser. Señor, quiero hacer Tu voluntad, quiero esforzarme para agradarte a Ti, para honrarte a Ti, para dar lo mejor de mi vida. Gracias, Señor, dispuesto estoy a honrarte, a darte todo lo mejor de mi vida. Y en esa relación, en ese conocimiento que emprendemos en la vida, sabiendo que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso, para Él no hay nada imposible, el Alfa, y la Omega, nos damos cuenta que realmente somos estimados por Aquel que un día nos escogió y nos dijo, con amor eterno, te he amado. Amén. Glórias sea al Señor. Aleluya. ¿Cuántos han escuchado la voz del Señor que le dice, te amo, con amor eterno? Te amo. Eres muy valioso para mí. Qué hermoso saber que el Señor está con nosotros. Pero, lo más hermoso de esta relación, es que, Él nos otorga, la vida eterna, la vida nueva, la vida de bendición. Tenemos entonces, mayor conocimiento espiritual, cuando cada día nos relacionamos con Él. somos partícipes de la herencia del reino, cuando cada día nos relacionamos con Él en santidad. Hay seguridad en lo que emprendemos, porque sabemos que Él está a nuestro lado, porque sabemos que vamos de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, que algunos momentos es necesario detenernos en el camino, recibir las instrucciones, avanzar tomado de su mano, guiados, con mucha precaución, porque Él está pendiente de nosotros. Cuando se refiere a ti, cuando se refiere a mí, dice, también tengo otras ovejas, otra oveja, la cual no voy a soltar de mi mano, la cual el enemigo no la podrá separar de mi mano. De tal forma que si estamos asidos, tomados de la mano del Señor, vamos avanzando. Gloria sea al Señor. Hay una expresión, un cántico que dice, tomado de la mano con Él yo voy, tomado de la mano con Él yo voy, tomado de la mano. Si Jesús te dice, amigo, ven conmigo, tómale de la mano y sigue con Él. Aleluya. Debemos tomarnos de la mano del Señor. En Él estamos seguros. Amén. Avanzar en la vida, conocerle más. Quiere decir que cada día estamos interesados en meditar en su palabra. Hoy debemos entender que la palabra de Dios es palabra viva y es eficaz. y que esa palabra puede hacerse parte de nuestra vida porque Él es el pan de vida, porque Él es el alimento perfecto, Él es la palabra, Él es el verbo y esa palabra se hace real en nosotros cuando meditamos en las sagradas escrituras, cuando meditamos en la Santa Biblia y le conocemos más. Cuando estamos en intimidad con Él, cuando avanzamos con Cristo, aleluya, cuando diariamente estamos en su presencia y le decimos Señor, aquí está mi vida. Cuando experimentamos un nuevo amanecer y Él está a nuestro lado, gloria a Dios, como dice el Salmo 139, al despertar, Él está a nuestro lado. Lo más hermoso son las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando el hombre pecó, la relación con Dios fue mutilada, fue, se abrió una brecha tremenda entre la relación de Dios y el hombre, o el hombre y Dios. por la desobediencia, Dios sintió dolor en su corazón por la desobediencia del hombre. Pero, Él diseñó un vestido para el hombre y lo vistió. y en el transcurso de las épocas, ese vestido, Dios lo ha establecido para cada creyente y lo describe la Escritura como el vestido de lino fino y resplandeciente. Y Dios quiere que cada uno nos despojemos de ese vestido viejo, viciado, de pecado, y nos vistamos del nuevo que está diseñado para cada uno de nosotros. Y el vestirnos de ese vestido nos hace que podamos estar dignos para presentarnos en su presencia, para ofrecer sacrificios agradables al Señor, para que podamos levantar nuestras manos a Él sin ira ni contienda. Ese vestido hace que podamos tener una identidad como hijos, de tal manera que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora tenemos el vestido que nos caracteriza como hijos, del cual tenemos herencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y aquel que porta ese vestido o aquellos que portamos ese vestido nos hace partícipes de una compañía hermosa que es la compañía del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Ezequiel capítulo treinta y seis versículo veintisiete y pondré dentro de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Verso treinta veintiocho de Ezequiel treinta y seis habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Qué hermoso relación ahora podemos tener en Cristo. Aleluya. Cuando el Señor viste a aquellos primeros personas que pecaron dice la Escritura que diseñó unas hojas con una planta perdón diseñó un vestido de pieles y quitó las hojas que ellos habían puesto el vestido que ellos tenían que eran de hojas lo quitó y le puso un vestido de piel y dice la Escritura que podemos entender que para que él pudiese darles este vestido fue necesario hacer un sacrificio para bendición para que estuviesen cubiertos hoy ese vestido es una realidad de nosotros porque Cristo murió en la cruz del Calvario y diseñó para cada uno de nosotros un vestido limpio nuevo de lino resplandeciente que son las acciones justas de los santos amén gloria sea al Señor y por eso podemos decir como dice la Escritura habitaremos en tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de toda vuestra inmundicia y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones y os acordaréis que vuestros malos caminos y de vuestras malas y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones verso 34 y la tierra asolada será labrada en su lugar en su lugar será labrada en lugar de haber y la tierra asolada será será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos a los ojos de los que de todos los que pasaron y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas están fortificadas y habitadas y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado yo Jehová he hablado y lo haré promesa preciosa que Dios hace a su pueblo y que es una realidad en nosotros cuando recibimos a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador cuando comenzamos a conocerle cuantos estábamos desolados afligidos resentidos y vino el Señor y cambió nuestro lamento en gozo cambió nuestra tristeza en alegría cambió nuestra desolación en su dulce compañía y podemos avanzar tomados de su mano amén glórias sea al Señor y entonces comenzamos a ser esos creyentes en Cristo Jesús en una relación de intimidad por eso creyente es vida nueva Romanos capítulo seis versículo cuatro dice la escritura que hemos sido sepultados juntamente con Cristo para bendición y dice la palabra del Señor en Romanos seis porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva ¿cuántos tienen vida nueva? Amén ahora mi hermano debemos estar interesados en conocerle más la vida nueva no solamente se queda en vida nueva hay que desarrollar vida al lado del Señor Jesús porque muchas veces las circunstancias de la vida nos irritan son más fuertes que nosotros porque hermanos si Cristo no está con nosotros ¿qué sería de nuestra vida? pero gracias a Dios hoy tenemos nueva vida y la nueva vida es para desarrollarla si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas empieza a conocer al Señor con pureza con santidad mira las motivaciones que hay en tu corazón y empieza a amar al Señor con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿sabe? debemos dejar de lado algunas cosas que muchas veces por las épocas y por los tiempos tienden a impregnarse en nosotros pero si nosotros estamos en Cristo cada día son nuevas cosas son maravillosas hay procesos y situaciones en el desarrollo de la iglesia pero que bueno hermanos que nosotros como creyentes podamos crecer en esa vida nueva y podamos entender el propósito por el cual el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable debemos pensar hoy que realmente Dios está interesado en la salud espiritual de cada hombre algunos entonces malinterpretando el propósito de Dios promueven la salud física sin entender que el hombre primero debe ser sano espiritualmente y de esta manera recibir también el milagro de parte del Señor algunos promueven el evangelio diciendo tú vas a ser sano de esa dificultad en tu cuerpo te invito a que escuches a Jesús a que escuches el mensaje y muchos llegan pensando en ser sanos físicamente pero dejan de lado lo principal que es ser sano espiritualmente amén podríamos decir como alguien dijo un matemático primero es uno y después dos y entonces ante la necesidad de la gente muchos se inventan situaciones y también promueven la economía de muchas personas diciendo si tú das si tú siembras si tú haces esto o si haces lo otro entonces vas a tener el favor de Dios pero igual sin tener en cuenta que tenemos que tener primero una relación íntima con el Señor y conocerle a Él como nuestro único y suficiente Salvador el vestido que Dios tiene para cada uno de los que creen es un vestido de justicia de lino fino y resplandeciente Dios es justo diga conmigo Dios es justo el Señor no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces no es ver a Dios como la persona como el personaje omnipotente omnipresente todopoderoso que puede solucionarme el problema claro que para Él no es nada imposible pero lo que busca el Señor es que nosotros seamos bendecidos y que podamos conocerle a Él como nuestro único y suficiente Salvador y luego el Señor te sana y luego el Señor te da provisión y luego el Señor está contigo te da cobertura te da abrigo te da aliento te da vitalidad te da fuerza te da todo lo que necesitas no hay nada que Dios no quiera darte y no hay nada que tú no desees que Dios no quiera dártelo a ti para que te deleites en Él pero es primero necesario conocerle y saber que Él es nuestro Padre Dios Todopoderoso que lo primero que busca en nosotros es que seamos salvos y que prosigamos al conocimiento de la verdad ¿cuántos alaban al Señor? gracias a Dios por aquellos que fueron invitados y le dijeron mira ve a la iglesia que el Señor te sana pero siempre encuentro el énfasis en Jesús diciéndole a aquellas personas ¿quieres ser salvo? a Bartimeo le dijo ¿quieres ser salvo? al paralítico le dijo ¿quieres ser salvo? al que estaba en el pozo en Betesda le dijo ¿quieres ser salvo? Él no vio su condición física porque Él sabe que en Él podemos estar completos en Cristo tú estás completo entonces en Cristo como creyentes la vida se desarrolla en una vida nueva así hayas pasado muchos años conociéndole nuevas son cada mañana sus misericordias nuevas son sus expresiones nosotros estamos limitados aún en el lenguaje para dar una expresión de cariño y afecto pero en Dios Dios tiene cualquier cantidad de expresiones para decirnos te amo Él es amor Él es la fuente de amor Él es lo más hermoso Él es el Dios todopoderoso y qué bueno tenerle en nuestra mañana encontándole a nuestro lado y entender que Él está dispuesto a bendecirnos Él Él desea que tú florezcas que tú avances que tú crezcas espiritualmente dice la escritura digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Él desea la estabilidad para tu vida el apóstol decía yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados avanzar en la vida de bendición en amor dice la escritura y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda de amor ofrenda preciosa para nuestra vida es saber que Cristo se entregó por nosotros como una ofrenda de olor fragante ahora que ofrenda estamos presentando al Señor que bueno cada día conocerle más que bueno cada día saber que podemos avanzar si cuando somos limitados nos damos cuenta que a pesar de que la persona que está a nuestro lado cada día tiene algo nuevo hay una expresión hay una palabra nueva a la persona que podemos ver cuanto más al Rey de Reyes que no podemos ver pero que lo sentimos y sentimos sus brazos sentimos su amor sentimos la cobertura cuanto más amor podríamos expresar para él y cuanto más amor nos puede expresar él con amor eterno te amar por eso estando en el Señor podemos pensar como dice el apóstol mirad con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo y algo hermoso que te caracteriza a ti y que me caracteriza a mí es la luz del Evangelio por eso dice la Escritura si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado bueno mis hermanos quiero dejar aquí esta palabra no alcance a tocar los puntos que pero es conocer a Dios conocer a Dios hace que podamos disfrutar hoy ya la vida eterna el reino de Dios la bendición de ser reyes y sacerdotes conocer a Dios cada día trae a nuestra vida una sonrisa satisfacción y gozo aunque tu día comience difícil cuando vaya el ocaso cuando comience de pronto el día a desaparecer la gloria de Dios estará sobre ti y sentirás que ese día que aunque comenzó difícil ahora puedes experimentar tiempo de refrigerio y de gloria porque Dios está contigo Él no te dejará ni te desamparará por eso te dice esfuérzate y sé valiente mantengamos mantengamos una relación con el Señor limpia sana de santidad con buenas motivaciones agradando al Rey de Reyes y al Señor de señores porque Él conoce todo en nosotros Él conoce aún nuestros pensamientos Él lo conoce todos ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿a dónde? si me remonto a las alturas allá estás y en lo más profundo del sol allá estás Él está en todo lado por eso amemos al Rey con todo nuestro corazón reconozcamos nuestra insuficiencia nuestra incapacidad para que Él coloque su capacidad en nuestra incapacidad y podamos ser esos luminares en el mundo vamos a ponernos en pie si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado mi hermano este es un tiempo de crecer no podemos quedarnos quietos entendiendo que tengo una vida nueva hay muchos que reciben un regalo prefieren tenerlo bien guardado escondidito por allá en lo profundo de un cajón y no disfrutarlo y después las generaciones que vienen entonces decían vea este regalo que le regalaron que le dieron a mi abuelito un cofre de oro tan hermoso y no lo no lo no lo no lo disfrutó lo guardó lo puso por allá en lo profundo de un cajón la vida cristiana es para disfrutarla no como el mundo disfruta vanamente sino para disfrutarla en Dios avanza y vas a ver como los enfermos son sanados como los que están en dificultad son restaurados como a través de la palabra que Dios coloca en tus labios los que están caídos se levantan los que no tienen fuerza por la palabra que hay en ti empiezan a tener nuevas fuerzas empieza a ser útil mi hermano en los caminos del Señor en las sendas de justicia en las sendas de bendición Dios te ha llamado no simplemente para que sepas que tienes una nueva vida sino para que avancemos y la iglesia sea una acción viva de la luz que cada día resplandece con más fuerza amén gloria sea al Señor Padre aquí estamos como tus hijos levanta tus manos al Señor y dile eme aquí la palabra para este tiempo más segura es que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne y profetizaremos y daremos vida a los huesos secos y avanzaremos derramará de su espíritu sobre toda carne y avanzaremos y veremos los jóvenes llenos del espíritu santo y los ancianos llenos del espíritu santo y los esposos llenos del espíritu santo y las esposas llenas del espíritu santo la gloria del Señor estará sobre su iglesia aunque venga momentos de dificultad aunque se vean señales fuego sangre y vapor de humo la iglesia del Señor resplandecerá en medio de las tinieblas porque Dios te ha llamado para que le conozcas para que estés con Él y para que entiendas que Él es el Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra que para Él no hay nada imposible y que todo lo que es imposible quedará reducido a nada porque en Ti está la vida de la bendición y la fuerza del Espíritu para derribar todo obstáculo nada nos podrá hacer frente sino que avanzaremos con la antorcha con la palabra y venceremos y veremos como muchas vidas llegan a los pies del Señor oh hermanos yo te invito a que tomes tu espada la espada del Espíritu que es la palabra y avances no te detengas es el tiempo de dar una palabra es el tiempo de infundir vida y la palabra de Dios tiene la vida y tiene la bendición aleluya yo te invito mi hermano por un instante más a que pongas tu mano sobre la persona que está a tu lado aleluya posiblemente tú estás aquí por primera vez posiblemente no has recibido a Cristo en tu corazón pero de tus labios puede salir una palabra de bendición puedes decirle a la persona que está allá a tu lado le bendigo y declare sobre él vidas de bendición declare un nuevo amanecer sobre ella declare un nuevo amanecer declare la gloria de Dios declare en el nombre de Jesús de Nazaret que la persona que está a tu lado es una nueva criatura en Cristo Jesús que ahora el Señor le ha hecho libre y que la gloria del Señor estará sobre ella sobre él y tendrá tiempos de refrigerio que así como el desierto reverdece la vida de aquel hermano o hermana que está a tu lado se provocó libre y que la gloria se elevó que la gloria